Muy bien, pues una, dos, tres... Hasta aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenos días. Agradecemos mucho al Instituto Nacional de Bellas Artes por este trabajo de restauración que corrió a cargo del maestro Jorge Herrera. Este mural es muy significativo, se pintó en 1926 y es el primer mural que pintó Juan O'Gorman. Como todos sabemos, Juan O'Gorman fue un pintor y arquitecto muy, muy destacado que acompañó el movimiento del muralismo donde grandes mexicanos como Diego Rivera, como Orozco, Siqueiros y una decena de pintores impulsados por la Secretaría de Educación Pública que en aquella época presidían José Vasconcelos, iniciaron el movimiento del muralismo en México que es una tradición que nos marca. Los orígenes del muralismo son precoautémicos, desde las primeras grandes ciudades precoautémicas eran ciudades en donde había hermosos murales, todavía podemos admirarlos en muchos lugares, particularmente en Cacaxtla y en otros lugares. De modo que el muralismo forma parte de la raíz de nuestra cultura. Juan O'Gorman realizó este mural a los 20 años de edad, siendo muy jovencito y bueno, toda su vida siguió con esta tarea. Tiene obras monumentales como el mural del edificio de la Biblioteca Central de la UNAM que es un mural de mosaicos pequeños, donde empleó a más de un millón de mosaicos. Salía de su casa en bicicleta a las 7 de la mañana y trabajaba de 7 de la mañana a 10 de la noche para realizar este trabajo. Y bueno, tiene pinturas muy conocidas como el mural en el aeropuerto de la Ciudad de México y bueno, muchas otras obras. Como arquitecto también destacó, él hizo el Banco de México, la oficina central del Banco de México y muchas otras obras. Esta carrera tan fructífera comenzó aquí en Azcapotzal, gracias al impulso de José Vasconcelos. De modo que este mural, pues, desde 1926 ya tiene, echemos de números, 92 años, ¿no? 92 años, ¿no? Y pues requiere de mucho cuidado. Durante mucho tiempo no se restauró, en 1970 fue la primera ocasión en que restauraron sobre todo la pigmentación y de ahí hasta el año 2000, durante mi primera gestión hicimos esta restauración. Esta área que está en gris se había caído, o sea, no existía, se había caído por completo. Después, en base a fotografías, se logró reconstruir y no se le puso color para distinguir lo que es original y lo que se añadió en el año 2000 en base al modelo inicial. Después de 16 años, bueno, yo regresé a hacer en el 15, pues ya toda aquella área estaba a punto de caerse. Este Ángeles puede platicarnos el estado tan lamentable en el que estaba el mural y, pues, creo que con el trabajo del maestro Herrera, pues ya el mural vuelve a estar en todo su esplendor. Como detalles técnicos, es un mural al temple sobre yeso directo. El deterioro fue provocado por la filtración de humedad descendente, fisuras, pérdida de materiales de soporte, alteraciones provocadas por asentamientos y movimientos sísmicos, así como por acumulación de polvo ambiental. Las acciones correctivas fueron la reparación del impermeabilizado del inmueble, así como algunas instalaciones hidráulicas para erradicar la humedad causada por agua pluvial. Se eliminaron las sales solubles y se consolidaron las capas de soporte mediante inyección para reintegrar materiales. Se reintegró el material pictórico. La recomendación es la más relevante para la óptima y oportuna conservación preventiva del lobo es el poder regular la oscilación de humedad relativa al interior del recinto enfocado directamente a las áreas intervenidas. Por tanto, se sugiere la instalación de un sistema de ventilación que controle la humedad ambiental propia del recinto. La vigilancia de la obra tratada, el control de las condiciones ambientales y sus reacciones, así como el mantenimiento periódico, son indispensables. Creo que este mural merece la atención de las autoridades locales en todo momento. Fue muy lamentable ver cómo durante 15 años, y siendo que ya estaba a punto de caerse parte del mural, por lo menos las administraciones anteriores no habían hecho caso. Este es un mural muy significativo. Creo que uno de los frutos de la Revolución Mexicana, que transformó al país en muchas formas, fue toda la Revolución Cultural, que una de sus grandes manifestaciones son estos murales. Y bueno, esta Revolución Cultural se puede observar en muchos ámbitos, hasta en el cine, donde México ocupó un lugar de vanguardia, que desgraciadamente ha perdido, pero que seguramente, gracias a la lucha del pueblo mexicano y a una necesaria transformación del país, volveremos a impulsar en los próximos años. Bueno, pues, está con nosotros, nos hace el honor de acompañarnos Ángeles González Gamio, muy ligada a Escapotzalco, porque su abuelo Manuel Gamio fue el que hizo las primeras excavaciones de esas trigráficas aquí en San Miguel Amantla, y es un personaje muy reconocido en Escapotzalco. Su gusto está aquí en la Casa de la Cultura, a la huerta, de modo que Ángeles tiene esta conexión con Escapotzalco, y en general es una de las personas que más conoce y más ama a la Ciudad de México. Un aplauso para él. Muchas gracias. Es importantísimo, desde muchos puntos de vista. Como bien dijo Pablo, aparte del trabajo artístico y estético, que es extraordinario, pero también es que se hizo en un momento de México, que fue importantísimo, que estaba empezando una transformación, después del movimiento revolucionario, que ya estaban las cosas estabilizándose, y que ese movimiento dejó en ese momento una mística, una mística por transformar el país, por un nacionalismo, un nacionalismo bien entendido, un revolucionario que después terminó, que después degradó, pero que finalmente en ese momento significaba el hacer un país nuevo con nuestras propias raíces, con una identidad propia. Y parte de ese movimiento nacionalista fue precisamente llevar el arte al pueblo y usarlo con un medio también didáctico para enseñar a la gente la historia de México. En esa época, muchas veces todavía no sabían leer, había un gran alfabetismo, por eso las consejos se emplean de esa gran cruzada para alfabetizar, hacer estas misiones culturales y para intelectuales a los pueblos, a alfabetizar a la gente, y como parte de eso tiene un papel primordial el muralismo mexicano, que es una, pues quizás es una de las aportaciones más importantes en términos artísticos de México al mundo. Fue una cosa que revolucionó tanto, que impactó tanto, que eso decidió que unieran artistas extranjeros a unirse ese movimiento. Y O'Gorman, que era arquitecto, pero también pintor, pues apasionó con todas esas ideas, era un joven muy brillante, muy amigo, sobre todo de Diego y de Frida. Él fue uno de los impulsores, de los primeros que aplicó por ejemplo el arquitecto funcionalista en México, que es muy importantísimo, porque ese movimiento surgió en Europa después de la guerra, en que se buscó reconstruir Europa, que había quedado devastada, creado una nueva arquitectura, que fuera con materiales muy económicos, que eran los que estaban surgiendo después de la guerra, como el acero, el vidrio, el concreto, y con eso hacer una arquitectura que fuera rápida, barata y funcional. Básicamente ahí que no se preocupara de la decoración y la belleza, no hubiera sido el barroco, el neoclásico, sino que básicamente cumplía su función. Y esa arquitectura, claro, me da el peligro de ser muy bea, pero Juan de Borba tuvo el talento de hacerla bella. Hay una muestra maravillosa que ustedes deben ir a visitar, si no lo conocen, que son las Casas Estudio que hizo para Diego y Frida Kahlo, en San Ángel. Fue una obra muy polémica en su momento, porque imagínense que San Ángel, que era una zona como colonial, con casonas así, ¿no? Tipo, pues, el campiesto, el marco, porque era para ir a una zona muy alejada de la ciudad. Y de repente surge esta cosa tan moderna, ¿no? En colores aparte, el azul añil, un rojo mexicano, que pues escandalizó mucho a la gente de la zona, de hecho se oponían a que se construyera eso. Pero Juan de Borba estaba convencido que esa arquitectura podía ser muy importante para México. Compró dos cachas de tenis que estaban abandonadas, y una hizo un estudio para su padre, que era un inglés minero, pero que además era pintor, invitó a Diego para que la viera, y le explicó los conciertos, y a Diego le fascinó. Dice que Borba un poquito se sintió medio disilusionado, porque el buscaba nada más que fuera funcional. Y Diego digo, oye, pero aparte esto es muy bello, estéticamente es buenísima. No, bueno, no era la idea, dijo Borba, pero qué bueno si también eso se logró. Es muy interesante, porque tiene todas las instalaciones aparentes por Diego. Era una arquitectura muy barata. Y Diego aparte pensó que podía ser una gran solución para hacer casas para los trabajadores. Pero bueno, eso es la parte para que conozcamos más al personaje, ese que era Gorman, tan personaje tan fascinante. Él vivió en su infancia en Guanajuato, en un pueblito cerca de Guanajuato, porque el papel era minero. Y entonces ahí él se enamoró de este paisaje rural mexicano y provinciano, y que emplazó en muchas de sus obras. Él decía que sobre todo se veía paisajista, aunque en realidad no se consideró probablemente así, sino un muralista que manejó todas las técnicas, no mucho caballete. Pero yo creo que ese mural para él fue una cosa muy personal, porque aquí le permitió, se ve todavía hay muchísimas veces, y está hasta pasado con ese momento, digamos, un poquito rural, de que va pasando ya, en que empieza a entrar la industrialización, la escapotzalco, la urbanización. Recordemos que esta era una zona básicamente agrícola, con grandes haciendas. Era muy famosa la leche de escapotzalco, por ejemplo, la famosa de la hacienda de Rosario, y los productos agrícolas. Entonces, él va a plasmar aquí, si se fijan, en ese momento, aunque es una alegoría, claro, en que va pasando de esa, digamos, vida agrícola a la vida industrial, pero sin embargo, cómo maneja en todas estas perspectivas, todo este paisaje o gorma, es una obra de verdad extraordinaria, y pensando que la hizo un jovencito, digo, tendría, él tenía 20 años, ¿no? Pero es que él se estaba convencido, de verdad, de que era tan importante esta obra didáctica para que la gente, el pueblo, acercarle, a través del arte, nuestra historia. De manera que esta obra es de verdad importantísima, no nada más para los chintololos, el capotzalco, por cierto, como bien dijo Pablo, cuando Pablo ya no está aquí, ustedes por favor, sigan vigilantes de que se conserve y se cuide, es un patrimonio importantísimo, no nada más para ustedes, para la Ciudad de México y yo digo para el mundo, porque de verdad es una cosa notable, es muy raro ver en un recinto educativo, una biblioteca, ver una obra de arte como esta, que eso es lo que fue fascinante en el muralismo, ¿no? Que como los edificios públicos, donde hay más la gente, bueno, ustedes conocerán también que se hace el mercado de Largo Rodríguez, bueno, en una otra parte del mundo hay un mercado con murales, los mejores artistas, ¿no? Inclusive artistas extranjeros, así que bueno, pues Pablo, de verdad, la Ciudad de México y los chintololos, yo creo que todos agradecemos enormemente que hayas promovido el rescate de esto, que yo, la verdad es que vine, casi lloré cuando vi este muro, como estaba, que a punto de desplomarse, ¿no? Una cosa angustiosa, y bueno, pues es un patrimonio importantísimo, muchas, muchas felicidades Pablo, felicidades a todos ustedes, los chintololos, y a mí, como por la ciudad, ¿qué nos diría para estos tiempos que vivimos hoy en día en la Ciudad de México? Pues fundamentalmente que hay que conservar Azcapotzalco, es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, y desgraciadamente hay proyectos, hay megaproyectos, pues que acaban con pueblos, barrios, y quieren Azcapotzalco, transformarlo en Azcapolanco, ¿no? Con esta fiebre inmobiliaria y desarrollos de edificios de 16, 22 pisos, con vialidades que, pues, le den prioridad a los coches, y vayan, este, poco a poco avanzando en la destrucción del, de lo que queda, de pueblos y barrios, entonces, bueno, hay un gran peligro, de hecho, el deterioro de Azcapotzalco ya lleva 10 años, este, y creo que aquí en Azcapotzalco es uno de los lugares donde más ha pegado el, el neoliberalismo, este, ha perdido, pues, el lugar productivo que tenía, creo que acá se hace referencia a la industrialización, hay planes para que Azcapotzalco sea un lugar de pura vivienda, nosotros hemos consensado con los sectores académicos, empresariales, que Azcapotzalco tiene que reindustrializarse, tiene que ver una industria, claro, una industria nueva, limpia, de alta tecnología, pero que la vocación de Azcapotzalco es la, es la industria, entonces, bueno, este, este mural, pues, es un llamado a, a conservar a Azcapotzalco y que hay un desarrollo, pero, pues, que no destruya las raíces, los orígenes de Azcapotzalco. Gracias, Pablo. Unas palabras, maestra, estamos con la maestra Ángeles González Gamio, aquí en la reinauguración de este bello mural de Ogorman, en la biblioteca Fray Bartolomé de las Casas, queríamos platicar contigo, que nos platiques un poco sobre esta función educativa de los murales que el maestro Vasconcelos promovió y que hoy en día también puede ser una herramienta de difusión de la cultura. Por supuesto, sí, fíjate que esto fue una cosa interesantísima y que caracterizó al movimiento revolucionario de México, que no pasó en otras revoluciones del mundo, que aquí se vio con mucha claridad que la cultura tenía que ser parte del cambio, del nuevo país que iba a surgir después de la revolución, ¿no? Y, como comentaba yo en mi intervención, la gran representación del año, yo creo que el 80% eran analfabetas en todo el país, entonces, ahí se vio de que era fundamental la educación, pero primero tenías que enseñar la ley a la gente, ¿no? Pero por lo pronto todos sabían apreciar el arte, ¿no? La pintura, entonces por eso se impulsó tanto el muralismo, porque era una manera institutética, prácticamente todo el muralismo mexicano lleva un mensaje, es un arte ideológico, ¿no? Que luego fue criticado por la famosa ruptura, pero es que tenía en ese momento una función muy importante, que era llevar, ¿no? la historia de México, las raíces de México, a las paredes, a los muros, para que a través de las pinturas, de las imágenes, el pueblo fuera aprendiendo su historia, y fuera teniendo un sentido de identidad, ¿no? De que, porque recordemos que aparte, anteriormente, pues se veía siempre hacia la cultura occidental europea, ¿no? Todo el arte era copiar el arte europeo, y de repente aquí se empieza a hacer una expresión mexicana, y hay una revalorización de lo indígena, de lo prehispánico, y entonces, para que la gente, bueno, ¿qué mensaje le decía a un muchachito indígena? El ver un cuadro del porfiriato que era como, ¿no? De las musas griegas, pues, en cambio, ver plasmado en un mural a alguien que se parece a él, ¿no? Y que está trabajando la tierra, o que está trabajando en la industria, pues claro, eso ya, ¿no? Él estaba diciendo algo, ¿verdad? Entonces, sí fue una función didáctica muy importante, que, bueno, ahora se ha olvidado y que han quedado nada más como obras artísticas, ¿no? Pero en su momento tuvieron ese papel que fue fundamental en esa época. Vemos aquí que está roto el capitel de la columna clásica y aquí está el Tepaneca, pues ahí con libros, con el símbolo de Azcapotzalco, se debe referir a eso que dices. Exactamente. Vemos también que hay una composición, por ejemplo, en este caso, la perspectiva, el Tepaneca al centro, tiene una composición magnífica, característica de los murales de aquella época. Así es, exacto. Sí, porque sabes que lo fue maravilloso y ahí en eso Vasconcelos tuvo un muy buen ojo, que realmente te invitó a los grandes artistas y que además eran gente muy politizada porque realmente ellos habían, bueno, para ellos era una misión cultural, ¿no? Era, fue una cosa, por eso te digo que había una mística que fue maravillosa que era en la revolución porque todos creían en un proyecto que iban a ser un nuevo país, ¿no? Y que cada vez tenía que hacer su papel y ellos como artistas tenían que usar su arte para, ¿no? Para plasmar ese nuevo país. Fue una cosa maravillosa y por eso, a pesar de que era una época difícil estaba saliendo de la revolución con poco dinero, fue un movimiento cultural poderosísimo que también, por ejemplo, se plasmó en la música. Los compositores empiezan a buscar las raíces mexicanas para hacer su obra. Antes se copiaban a los europeos, ¿no? Manuel M. Ponce hace las obras copiando a Chopin y de repente Moncayo se va a la huasteca veracruzana, se inspira ahí y hace su guapango, ¿no? Y Silvestre Revueltas, y Blas Galindo y todos empiezan a hacer sus obras, grandes composiciones musicales, digo, de concierto, pero inspiradas en lo mexicano, surge la revolución mexicana, digo, es un movimiento cultural maravilloso, extraordinario, una fuerza y un poder, pero porque atrás había una mística, una creencia, un ideal, ¿me entiendes? Fue maravilloso y aquí, esto es una expresión viva de eso, tanto la biblioteca como el mural. Este, en aquella época esta fotografía de un nuevo país, de este desarrollo, de este modelo de país, hoy en día se sigue aplicando porque tenemos una pérdida de soberanía y etcétera, entonces, no sólo con los murales de esa época, sino hoy en día se tendría que seguir con lo mismo, ¿no? Este mensaje sigue vigente. Por supuesto que sí, esa necesidad que ellos tuvieron sigue vigente. Ahora, lo que nos falta es la mística, que la gente vuelva a entender que tenemos que hacer un cambio profundo y que en eso la cultura y el arte deben de tener un papel muy importante y fíjate que eso se está aplicando aquí en la delegación. Por ejemplo, se están pidiendo muchos murales, ¿no? Pablo Moctezuma, que hay que conocerle eso maravillosamente, cómo ha impulsado eso, porque él se da cuenta de eso, ¿no? Y es otro lenguaje para llevar a la gente, ¿no? Igual, por ejemplo, la cosa de poner todos los glifos, que eso también, oye, imagínate que en tu calle que no te decía nada que se llame y después te enteras por qué y ves el glifo prehispánico y lo que significa, no, usted da otro sentido de identidad, de pertenencia a un orgullo, ¿no? Oye, yo no soy cualquier pelado de, no, soy de Azcapotzalco donde vivo en el barrio de tal y este es su símbolo que significaba tal cosa y, no, eso es muy importante, la cultura es importantísima. Pues muchas gracias y seguiremos disfrutando este bello mural. Ay, sí. ¿Y eso dónde lo van a pasar? Expresarte Internacional. Oh, muy bien. Sí, ahorita te doy los datos. como no. Azcapotzalco en comunidad.